adelante, corre 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 un poquito mas, sigue corriendo un poco mas brazos hacia arriba, corre corre corre, sigue corriendo sigue corriendo, sigue corriendo, hay que correr brazos hacia arriba, arriba, arriba derecha baja el brazo, eso exacto, muy bien la mano derecha manténlo, un poquito mas a la derecha suficiente, sube, sube excelente muy bien Recuerda que cuando estamos a punto de aterrizar hay que frenar y corremos No vayas a chancar a tu mamá, así que hay que girar a la derecha un poco más Cuando estás cerca empiezas a frenar el hombro, bajas al pecho, tocas piso, frenas todo ¡Excelente! ¡Bien Oriana!